Yo sí recomiendo que todos los papás que tengan escuelas en zonas en donde quede lejos o que les complique a ellos, que no vayan a la escuela. Yo creo que es una decisión de criterio y los papás tienen que tomarlo. Yo como estoy viendo que está lloviendo y el reporte que tenemos de Conagua, que nos llegó desde ayer de Jalapa, y también de nuestras autoridades en la ciudad de Puebla, nos informan que va a estar lloviendo al parecer todo el día de ahora y mañana. Probablemente se extienda hasta el domingo. Nosotros vamos a tomar una medida que se llama de contingencia. O sea, no sabemos qué va a pasar, pero mejor nos vamos a lo certero. O sea, hay que tomar decisiones ya con la experiencia que tenemos de nuestra ciudad. También quiero pedir a todos los amigos que nos escuchen, que saben, porque es un hecho, que saben que están en zonas de riesgo, a orillas de los pequeños ríos que tenemos en todo el municipio, y en laderas donde siempre tenemos deslaves, que por favor, si es necesario ya salir, que salgan, porque yo prefiero que tomemos prevención y no que no lamentemos hechos. Nos ponemos a sus órdenes en la Dirección de Seguridad Pública y también, como siempre, los alberes que hemos siempre tenido, que es Comisión Federal, que en su momento hablaríamos con el sindicato, la propia Plaza de Toros, por si hay necesidad, y las instalaciones del propio Palacio y Club de Leones.